Entrenan muchas horas, pero no corren detrás de un balón. Sueñan con llegar a lo más alto, pero no es a una canasta. Su verdadera pasión es la tecnología, las startups y resolver retos de grandes empresas. Se están preparando para el partido de su vida. Programación, robótica, marketing, sostenibilidad, redes sociales, design, thinking, cursos preuniversitarios de EVEN. El lugar donde emprendimiento, tecnología y diversión se unen para que llegues a la universidad más preparado que nunca. Siente la aventura emprendedora. Conoce personas con tus mismas inquietudes. Entrena como nadie. Juega como nunca. En la vida se juega como se entrena. Cursos Preuniversitarios EDEM